Con el socavón, ¿qué cosas suceden? ¿Qué cosas suceden? Con el socavón, con el socavón, ¿qué cosas suceden? ¿Qué cosas suceden? Con el socavón. Hoy vamos a platicar de un tema que propuso un miembro del canal, socavones, únete para que tú también puedas hacer propuestas. Hay cuatro tipos distintos de socavones, tres de ellos ocurren de manera natural y un no, pues podríamos decir que es culpa del humano. Lo primero que hay que decir es que todos los socavones tienen como origen común erosión, suficiente flujo de agua y un terreno que pueda disolverse en el agua, como puede ser la piedra caliza, la dolomita o el yeso. Vamos por partes. La erosión es un proceso en el cual ocurre un desgaste de un cuerpo sólido por efecto de un fluido que puede ser por ejemplo el viento o el agua. Puede ser un proceso muy lento si tenemos un flujo bajo o un proceso muy rápido. La erosión no solamente se da en la superficie de la tierra, también puede ocurrir en el subsuelo. Nuestro planeta no está formado por un sólido suelo homogéneo, sino por materiales de distintas características. Algunos son más duros que otros, algunos son arenosos y tal como mencioné antes, algunos pueden disolverse en el agua, como cuando agregas azúcar a un vaso con agua. En principio son cosas que claramente puedes ver, pero si le da suficiente tiempo o suficiente movimiento al fluido, el azúcar parece desaparecer porque se disuelve en el agua. Tal cual, el primer tipo de socavón del que les voy a platicar se llama de disolución. Este se da en lugares donde hay poca tierra o vegetación por encima de la piedra caliza. La piedra caliza puede disolverse en el agua, de modo que la lluvia y su escurrimiento va formando grietas, caminos por los cuales literal se va disolviendo el material. Esto forma gradualmente una depresión. Estos socavones o sumideros pueden convertirse en estanques si por la parte inferior de la depresión se llega a formar una capa de escombros de manera que el agua quede atrapada. Este tipo de socavón no se considera peligroso para nosotros porque se va formando poco a poco y son visibles, aunque sí puede suceder que en las distintas capas del subsuelo, de repente el agua encuentre un lugar por donde pueda seguir filtrándose y se perfore la capa protectora del fondo de manera que pasaría algo parecido a como cuando le jalas a la palanca en el baño. El segundo tipo de sumidero se llama de cobertura. Estos sumideros se producen en zonas donde hay arena sobre un lecho de roca que está teniendo su propio proceso de erosión. La arena se filtra poco a poco en las aberturas de la roca, haciendo que la superficie del terreno se hunda. La erosión continua aumenta el tamaño de la depresión. En este caso también estamos hablando de socavones que se producen lentamente. El tipo de sumidero más peligroso es el que se llama de colapso y en esta categoría podríamos decir que existen dos orígenes. El origen natural y el origen por culpa del humano. En estos casos el lecho de roca que se puede disolver por el agua está cubierto por una capa de arcilla que es aparentemente estable. Debajo de esta cubierta el agua va disolviendo la caverna subterránea poco a poco. Esta erosión eventualmente forma una caverna. Llega al punto en el que el suelo se va desmoronando desde abajo hasta que solo quede una fina capa entre la superficie y la abertura subterránea. Cuando esta fina capa cede, se derrumba, el sumidero se abre repentinamente y se traga cualquier estructura que pudiera ver encima de él. Sí puede haber señales de advertencia antes de que se produzca un hundimiento de este tipo. El suelo puede deslizarse de manera notoria haciendo que los postes cercanos o los árboles se inclinen. El hundimiento del suelo también puede comenzar a descubrir superficies enterradas de árboles o cimientos de las estructuras. Una estructura amenazada por un socavón puede comenzar a mostrar pequeñas grietas y las puertas o ventanas pueden comenzar a atorarse a medida que la estructura se asienta. Otros indicadores en el terreno es que aparezcan manchas circulares de vegetación marchita o agua que comience a acumularse en pequeños estanques donde nunca antes había ocurrido. Una señal de advertencia importante es cuando aparecen los que se llaman agujeros de chimenea o sumideros de chimenea. Se trata de agujeros verticales profundos que pueden tener distintos tamaños y paredes empinadas. Estas tres categorías de socavones son las que van a encontrar que se clasifican de acuerdo a los geólogos. ¿Por qué dije que aquí había un factor humano relevante? Los humanos tendemos a vivir en ciudades con muchas redes de tuberías subterráneas, algunas de agua limpia, otras de alcantarillado. En muchas de nuestras ciudades estas tuberías no tienen el mantenimiento suficiente y puede suceder que alguna de estas tuberías eventualmente se rompa dejando así que haya un flujo de agua limpia o sucia que vaya disolviendo a nivel subterráneo el suelo que pueda derivar en un socavón repentino. Una investigación realizada por el sitio de noticias científicas FIS.org de mayo de 2017 descubrió que los socavones urbanos parecen ser un problema creciente a medida que las ciudades con problemas de liquidez descuidan las infraestructuras envejecidas. Solo por mencionarte un ejemplo, en enero de 2017 un camión de 25 toneladas se hundió en un socavón en el estacionamiento de un taller de automóviles en Oakwood, Georgia. La causa identificada fue un desagüe pluvial en mal estado. Por otro lado, recordarán el famoso ciclo del agua que aprendemos en la escuela. El agua se evapora, eventualmente forma nubes, estas nubes se precipitan en forma de lluvia, parte de esta lluvia se acumula, se va a ríos y lagos, parte de esta agua se filtra hacia la tierra hacia cuerpos subterráneos de agua que también eventualmente pueden desembocar en ríos o lagos. Estos cuerpos subterráneos pueden ser como galerías naturales, algo así como si fueran tuberías naturales o cavidades. También es posible que el cuerpo subterráneo funcione como si fuera una enorme esponja o se puede tratar de terrenos como los que describimos antes formados por materiales solubles en agua. El volumen del agua subterránea es mayor que la masa de agua que se retiene en lagos, pero menor al que tenemos en acumulación en los glaciares. El agua del subsuelo es un recurso importante y de hecho se usa constantemente en todo el planeta para abastecer aproximadamente a una tercera parte de la población mundial. Quizás has escuchado de lugares donde hay un pozo donde la gente extrae el agua que usa. Estas aguas subterráneas pueden agotarse si las sobreexplotamos de manera que estamos extrayendo más agua que la que permitimos que se recupere en el proceso normal de la lluvia. Parcialmente logramos esto porque somos muchos y consumimos mucha comida y otros recursos que de una u otra forma consumen agua. Y parcialmente porque nos gusta vivir en ciudades con pisos impermeables, nuestra casa es impermeable, nuestras banquetas son impermeables, nuestras calles a pesar de los baches tienden a ser impermeables y para colmo, al menos en México, el agua de lluvia la mandamos a la alcantarilla a mezclarse con aguas residuales. El punto es que el uso desproporcionado del agua que se almacena bajo nuestros pies también puede provocar hundimientos como los que comienzan a notarse en la Ciudad de México, según se reportó en el 2017 por el New York Times. Esta ciudad se asienta encima de una tierra blanda y arcillosa. Con la sobreexplotación del agua de las aguas subterráneas lo que se está provocando es que el espacio que antes estaba ocupado por agua ahora sea un espacio vacío. En otros lugares han ocurrido apariciones de socavones después de sequías, así ocurrió por ejemplo en el 2012 en Florida. Hay una sequía, llega una lluvia torrencial y bueno, si se ha estado extrayendo el agua del subsuelo, todo tiende a bajar. ¿Hay maneras de predecir los socavones? Por un lado, es posible hacer mapas de los distintos tipos de terrenos para identificar regiones más susceptibles a estas fallas. Cuando se detecta a tiempo una falla o hundimiento en una casa, es posible inyectar el terreno, algo así como cuando los dentistas tapan una caries, pero estos procedimientos son muy costosos. Gracias a las imágenes satelitales en el Bayou Kern, en el 2012 se detectó que justo antes de que apareciera el socavón, la tierra se desplazó 25 centímetros hacia el centro de lo que después sería este enorme hoyo. A partir de observaciones como esta, ha comenzado a monitorearse, al menos en Estados Unidos, distintas regiones para tratar de identificar la formación de socavones a tiempo. Encontré que hay distintos métodos de detección de socavones que pueden utilizarse en distintas condiciones, pavares de uso comercial que permiten analizar el estado de la tierra de 3 a 30 metros de profundidad, sensores acústicos, sensores sísmicos, medidores de gradiente gravitacional. También encontré artículos científicos en los cuales se proponen métodos novedosos de detección utilizando drones con cámaras térmicas y análisis de imágenes. Sí existen diversos métodos para hacer detección temprana de socavones. Sin embargo, ahora que entendemos un poco mejor cómo nosotras las personas también influimos en la aparición de estos fenómenos y al mismo tiempo sabemos que la escasez del agua potable es un tema que tarde o temprano nos va a alcanzar, quizás sería bueno considerar todo este tema como un problema multifactorial dado que realmente esto parece serlo. Hay que incorporar el agua de la lluvia en los mantos freáticos, hay que recuperar el uso de este líquido para uso humano y que esto sea parte de los temas prioritarios a atender. Y también es importante considerar que las redes de tuberías que tenemos debajo de nosotros en las ciudades no solamente requieren mantenimiento sino una visión diferente en su estructuración. Dato curioso, los cenotes son sumideros llenos de agua en cuevas o en el océano. El más grande es el Pozzo del Merro en Italia que tiene al menos 392 metros de profundidad. En un estudio de 2017 publicado en la revista Tourist Management comentan que se descubrió que el agua pluvial que corría por el pavimento del estacionamiento, colectaba fugas de combustible de los coches de los visitantes y todo esto contaminaba cenotes en Quintana Roo, algunos de los cuales eran utilizados por los antiguos mayas como fosas de sacrificio. Según los investigadores, los niveles de contaminación aumentaban y disminuían con la temporada turística.